¿Vos sabés que el mal humor y el enojo nos pueden hacer envejecer más rápido? Mirá. Sí, parece que tiene que ver con el reflejo de nuestra piel y nuestra salud en general, en el envejecimiento, tiene que ver con un montón de emociones negativas, como el enojo, el mal humor, el sufrimiento. ¿Por qué aceleran las arrugas? No es solamente matemática. Me enojo, arruga. No, lo que pasa es que en ese enojo se liberan un montón de hormonas entre ellas la hormona del estrés, que es el cortisol, que eso acelera el proceso de envejecimiento. Claro. Entonces tenemos altos niveles de cortisol, degradan el colágeno, la proteína que mantiene justamente nuestra piel firme y tensa y elástica, entonces se deteriora el colágeno, se degrada la piel, su firme es elasticidad, entonces ¿qué pasa? Formación de arrugas. Es todo un proceso, pero que por supuesto está relacionado con nuestro estrés, con nuestra negatividad, así que entre muchos otros estudios está garantizado y está probado científicamente que la terapia, la meditación, la yoga, ir a un psicólogo, digo, hacer cosas que el ejercicio físico, la buena alimentación... Estar bien acá, en lo mental, en lo anímico. Estar bien acá, aunque no te parezca, no es solamente una cuestión de ¡Ay, voy a la dermatóloga que me ponga una linda cremita! ¡No! O sea, es también un poco como vivís por dentro, es como se te ve también de afuera, ¿no? Esta cosa de cuidar el bienestar emocional, psíquico y, por supuesto, la alimentación y las rutinas tiene que ver efectivamente con el envejecimiento y con las arrugas y con todo lo que a uno le molesta verse cuando se ve al espejo con el paso del tiempo. Así que habría que empezar a tomar un poco de acción en las rutinas y en las elecciones que uno hace para cuidarse a sí mismo. Totalmente. Total.